Estamos tratando de organizar una federación de almacenes populares con un acompañamiento, digamos, de la organización. La intención es, se está trabajando en varios distritos, en Varela, en Merlo, Moreno, en distintos lugares, la intención es que haya una canasta de alimentos básicos que llegue a los barrios populares a precios accesibles. Bueno, se le impulsa la organización, acá nosotros producimos la producción de panificado, después, por ejemplo, también están los chicos de la textil que están empezando a fabricar remeras, pantaloncitos, cosas para llevar también a los barrios a bajo costo, no a bajo costo, a un costo real, a un costo que el bolsillo lo pueda pagar. Sería un poco darle militancia a la cuestión de la regulación de los precios. Sí, tal cual, nosotros creemos que ahí la militancia tiene que hacer algo, porque las empresas formadoras de precios, si no, nos tienen como rehenes. Por ejemplo, hemos pedido reuniones en el Banco Provincia y en el Banco Nación para conseguir los posnes, para que todos los compañeros que cobran con las tarjetas puedan en los almacenes barriales comprar también con las tarjetas, si no, tenés que ir a los supermercados chinos, o a Carrefour, o a las cadenas de supermercados. Y nosotros creemos que estamos en condiciones, desde el campo nacional y popular, de organizarnos para dar esa pelea, que a la vez también nos beneficia a nosotros como ciudadanos, porque, digamos, por ejemplo, vos vas a Carrefour y compras un kilo de pan 13 pesos, 14 pesos, y las almacenes nuestras lo van a vender 5 pesos con 50. Lo están vendiendo, porque, por ejemplo, en Capital ya hicimos la primera experiencia piloto y está funcionando. Se vende el kilo de pan 5 pesos con 50, la factura 12 pesos, pasta floras 12 pesos. Bueno, todo lo que es panificado a costo bajo. Acordamos con una cooperativa del Sur, creo que se llama, que hace fideos, que también nos va a proveer fideos, se está sumando a la federación para vender fideos de buena calidad, muy buena calidad, a 3 pesos con 85 el paquete. Hemos hablado con algunos distribuidores que nos van a hacer precios con el tema del azúcar, el aceite. O sea, la intención es esa, que los comercios que se sumen a este proceso de trabajo puedan tener un margen más bajo de ganancia, que les sirva al vecino, pero que también les sirva a ellos, porque al tener mucha más cantidad y volumen de venta, va a permitir que no se resienta su ingreso. Y también va a permitir que el vecino del barrio compre a precios accesibles. ¿Quiénes están trabajando en este espacio con la panificadora, la delictil, pertenecen a una cooperativa? No, en realidad nosotros en su momento ingresamos 200 compañeros a la cooperativa, la Argentina trabaja, y hoy de ese proceso de trabajo están trabajando acá y 7, 8 compañeros trabajando de ese proceso en los distintos turnos. Los demás compañeros dejaron de trabajar, no les interesó el proyecto, prefirieron quedarse en su casa cobrando los 1.344 pesos. Y nosotros acá lo que hicimos fue tomar compañeros que estaban sin trabajo, y bueno, se generó un sueldo desde nosotros de 1.800 pesos, hoy por hoy, y los compañeros que sí están trabajando, que cobran la cooperativa, están llevándose más o menos 2.700, 2.800 pesos entre la producción y el cobro de la cooperativa.